Estaré llorando en mi habitación Como un tonto me he dejado de adorarte Yo también te extraño mucho, mi amor Y me estoy volviendo loco por besarte Siempre estás en mi mente, mi amor Pienso en ti en cada hora, en cada instante Y hoy estamos separados los dos Y no importa lo que pase, voy a amarte Me extrañas, ya regresa por favor Solo pienso en los momentos cuando hacíamos el amor Estamos cumbiando el mundo Estaré llorando en mi habitación Como un tonto me he dejado de adorarte Yo también te extraño mucho, mi amor Y me estoy volviendo loco por besarte Siempre estás en mi mente, mi amor Pienso en ti en cada hora, en cada instante Hoy estamos separados los dos Y no importa lo que pase, voy a amarte No extrañas, ya regresa por favor Solo pienso en los momentos cuando hacíamos el amor Pienso en ti en cada instante Si, magnífico sabor Por un poco kemala Por un poco kemala Pienso en cada instante Gracias por ver el video.